nosotros, Quisqueya Travel and Tours, su agencia de viajes. Quisqueya Travel and Tours, sus vacaciones y peregrinaciones comienzan aquí. Te ofrecemos boleto aéreo, reservas de vehículos y hoteles, paquetes de viaje a Europa, tours a Disney, organización de grupos de viaje de acuerdo a su efectividad y mucho más, con boletos a todas partes del mundo a los mejores precios del mercado. Todo lo que tiene que ver con turismo, nosotros lo hacemos. Para más información, escríbenos a nuestro correo electrónico o contáctanos a través de los números que aparecen en pantalla. ¿Y tú? ¿Qué esperas para unirte a nosotros? Quisqueya Travel and Tours Muy buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros televidentes de variedades dominicanas. Hoy viernes, víspera del 31, esperando con ansia el año 2024 para todos los planes futuros y venideros que tenemos en proyecto, ¿verdad? Estamos aquí en la ciudad de Madrid. Estamos en Europa. Una ciudad, o el viejo mundo, ¿verdad? Como nosotros decimos. Con mucho frío. Miren cómo estoy abrigada. Hace mucho, mucho frío. Pero bueno, quisimos hacer algo, tomar unas vacaciones diferentes. Eso es lo que quisimos hacer. Y pasarnos el 31 diferente con unos amigos que dijimos, bueno, vámonos para Madrid a pasarnos las vacaciones. Pues sí, después de un año completo trabajando, pues aquí estamos. Hoy viernes 29 de diciembre del año 2023, pues como le dije, faltan unos días para terminarse el año. Queremos darles las gracias a todos nuestros televidentes, a todos nuestros clientes de Quisqueya Travel, por ser nuestros fieles clientes. Año tras año toman sus vacaciones con nosotros. Y verdad que tenemos una cartera de clientes satisfecho. Dígaselo a sus vecinos, a sus amigos y a todos. Que a Quisqueya Travel le podemos hacer sus vacaciones de acuerdo a su presupuesto, ¿verdad? Usted nos dice, yo tengo tanto y nosotros le planificamos sus vacaciones. Y nos dice dónde quiere ir. Y nosotros con mucho gusto se la planificamos. Pues le cuento, ¿verdad? Llegamos hoy por la mañana. Madrid es una ciudad con, ¿qué le digo? Cosmopolitan, bueno. Es una ciudad muy interesante. Es una ciudad de uno contraste arquitectónico, una arquitectura en verdad muy llamativa. Nos encontramos en un edificio de 1892, donde está el hotel. Y es una estructura diferente, ¿verdad? Por algo es el viejo mundo, claro que sí. Y bueno, aquí vamos a estar unos días. De aquí vamos, hay otros, ¿cuántos días? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete días a Italia, a Roma. Donde estaremos pasando unos días también. Aparte de que vacaciones también es negocio. Bueno, pues vamos a visitar varios hoteles, vamos a hacer turismo de hoteles para conocerlo y poder brindarle a todos ustedes la mayor beneficio posible en cuanto a los hoteles, los precios, dónde están localizados, en fin. Pero qué bueno, es una novedad, ¿verdad? Venir del calor al frío, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no, yo de calor yo no quería coger frío. Pero para nosotros los que vivimos en el estado de la Florida, venir a un clima frío, para nosotros es una novedad. Es algo diferente y algo que se disfruta. Porque está frío, pero es un frío como seco. Es un frío femisible. No es un frío, no hay brista. Es un clima bueno de acuerdo a la perspectiva, ¿verdad? De que cada quien tenga. Las personas, bueno, es muy frío para mí. Pero en verdad nosotros no hemos sentido ese frío tanto, como dicen, en estos días que llegamos, ¿verdad? Bueno, pues le puedo decir que hay muchas, muchas personas. Hay mucho turismo, las calles están llenas, como pueden ver en una de las fotos que ahorita le vamos a pasar, que enviamos personas de todas partes. Estuvimos en un restaurante cenando en el Museo de Jamón y encontramos unos turistas de allá de Miami, que viven en Kenda, nos pusimos a hablar con ellos, nos recomendaron algo que estaban cenando. Y todo muy bueno, la verdad que sí. Que nosotros hemos pasado un día maravilloso. Pues llegamos muy temprano y hemos salido a recorrer las calles de Madrid. Qué gentil, le puedo decir, muchas, muchas personas. Todos los restaurantes llenos, los lugares llenos. Pues fuimos a varios restaurantes a ver si cenábamos, pero todos estaban llenos. Y entonces, nada, optamos por quedarnos en ese, que era el que tenía disponibilidad. Y bueno, ahí cenamos, una paella riquísima. Así que los invitamos a que nos llamen a Quisqueya Travel para que usted nos diga dónde quiere pasar sus vacaciones. O planificar para el fin de año que viene. Eso se hace con tiempo, de un año para otro. Pues, y con más tiempo lo hace, pues, más facilidades tiene de conseguir el hotel que usted quiere, el costo. Pero las posibilidades son más amplias cuando se hace con tiempo. Siempre les recomiendo a nuestro cliente que para decir con sus vacaciones por lo menos seis o siete meses antes. Porque nos da facilidades a nosotros de buscarle tarifas mejores. Y le da facilidades a los clientes de poderlo pagar en plazos, ¿verdad? Antes de que llegue la fecha del viaje. Así es que nada, desde aquí, desde Madrid, España, le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí y por permitirnos hacer estos viajes. Permitirnos hacer cosas que sin la autorización de él, sin el permiso de él, no se hubiera podido hacer. Y eso es lo que estamos haciendo, pidiéndoles gracias a Dios, dándoles gracias, no pedirle, darle gracias. Porque no ha dado un año dentro de sus bajas, sus altas, sus modificaciones, sus situaciones. No ha dado un año muy efectivo. Siempre lo podemos analizar. Lo podemos analizar qué me pasó en el 2023. Qué tengo que mejorar. Qué, o sea, qué debo de hacer en el 24 que no hice en el 23. Ajustar ciertas condiciones de vida, hacernos la vida un poco más placentera, más fácil, coma paz. Y además de eso, poder, poder no modificar, porque no vamos a modificar nuestra vida. Poder ajustar las situaciones de vida a lo nuevo que viene. Ahoramos que el 2024 va a ser un año de mucha prosperidad. Ahoramos también que el 2024 va a ser un año bueno. Pero, ¿cómo hacemos que sea un año bueno? Nosotros mismos tenemos que hacer que sea un año bueno. Los ponemos, los modificamos dentro de las situaciones que papá Dios nos provee a que sean mejores. Entonces, cada día mejor, cada día mejorar, cada día hacer cosas buenas y positivas dentro de las condiciones o del marco que nos encontremos. Porque a veces queremos hacer muchas cosas que no podemos. A veces queremos hacer cosas que sí podemos y que por negligencia nos ponemos, como dicen, araganes y no lo hacemos. Siempre le digo a las personas, hagan que las cosas sucedan. Si usted no hace que las cosas sucedan, nunca van a suceder. Porque Dios nos provee y nos facilita cosas en el marco de nuestra vida. Pero está en usted que usted pueda hacer que esas facilidades se ajusten. Que esas facilidades sean fructíferas para su anden, para sus días a día, para su ritmo de vida, para usted poder hacer cosas que a veces no se logran si no se llevan en ese plano. En el plano espiritual, en el plano de darle gracias a Dios todos los días, pedirle al Señor que todos los días nos ilumine y nos ayude a ser mejor, mejor persona. A mejorar nuestra persona. A vivir más en paz. ayudar al prójimo si usted puede, porque a veces uno quiere ayudar al prójimo y en verdad no hay facilidades que uno puedas hacerlo. Si usted no puede, no se preocupe, usted podrá ayudar otras personas en otro marco que sea más fácil para usted. Así es que nosotros le ahorramos mucho, pero mucho éxito. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Quisqueya Travel and Tours. Sus vacaciones y peregrinaciones comienzan aquí. Te ofrecemos boleto aéreo, reservas de vehículos y hoteles, paquetes de viaje a Europa, tours a Disney, organización de grupos de viaje de acuerdo a su efectividad y mucho más. Con boletos a todas partes del mundo a los mejores precios del mercado. Todo lo que tiene que ver con turismo, nosotros lo hacemos. Para más información, escríbenos a nuestro correo electrónico o contáctanos a través de los números que aparecen en pantalla. Y tú, ¿qué esperas para unirte a nosotros? Quisqueya Travel and Tours, su agencia de viajes. Quisqueya Travel and Tours, sus vacaciones y peregrinaciones comienzan aquí. Te ofrecemos boleto aéreo, reservas de vehículos y hoteles, paquetes de viaje a Europa, tours a Disney, organización de grupos de viaje de acuerdo a su efectividad y mucho más. Con boletos a todas partes del mundo a los mejores precios del mercado. Todo lo que tiene que ver con turismo, nosotros lo hacemos. Para más información, escríbenos a nuestro correo electrónico o contáctanos a través de los números que aparecen en pantalla. Y tú, ¿qué esperas para unirte a nosotros? Quisqueya Travel and Tours, su agencia de viajes. Quisqueya Travel and Tours. Mi queridos televidentes, de nuevo con todos ustedes desde Madrid, España. Nos encontramos en la madre patria, ¿verdad? En el viejo mundo, en el otro continente, donde papá Dios nos dio el permiso para venir a pasarnos el 31. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué podemos esperar del 2024? Muchas cosas. Podemos esperar muchas cosas buenas y positivas cuando no disponemos a hacerlo. Podemos esperar que cosas buenas sucedan si hacemos cosas buenas. Podemos esperar que las situaciones se mejoren si buscamos cómo mejorar las situaciones. Podemos esperar que nuestra vida cambie si nosotros mismos la cambiamos. Porque a veces nosotros decimos, bueno, en el 23 no me fue muy bien. No es que no le fue muy bien en el 23. A usted le fue bien. Lo que los ajuste, que a usted le llegaron en el 2023, no lo supo ajustar a sus condiciones. Y por lo tanto, usted dice, ay, qué mal me fue en el 2023. No, no, no le fue mal. No creo. Fue que usted no lo ajustó a sus condiciones de vida. Usted no ajustó esas situaciones que papá Dios le envió, esas señales. Porque Dios envía señales. Los ángeles solamente no vienen con alas. Dios no pone en nuestro camino seres de luz y seres que no llegan a nuestra vida para un propósito. A veces no acoplamos esos propósitos. No entendemos los propósitos que nos está enviando. Pero sí, son propósitos positivos. Y yo le estaba comentando a una amiga que me dijo, ay, cuántas cosas malas me han sucedido. No, a usted no le han sucedido cosas malas. A usted le han sucedido cosas muy buenas. Porque Dios no nos quita cosas. Dios nos previene de que nos pasen cosas. Y entonces, cuando nos previene, queremos que sea como pensábamos que era, pero no es así. Entonces, decimos esas cosas, dicen esas cosas muchas personas. Yo soy de pensar de que cuando papá Dios no envía una situación a nosotros, detrás de esa situación no está enviando la solución y no está enviando un mensaje. Si nos sentamos a analizar y analizamos el 2023 y vemos todas las cosas que no han pasado, póngalo en una balanza. A ver, ¿ok? Usted lo pone en una balanza. Son más positivas que situaciones no positivas. Póngalo, siéntese, escriba qué le pasó en el 2023 y qué usted quiere mejorar para el 2024. Porque nosotros mismos mejoramos nuestras situaciones, nuestra vida. Nosotros conducimos cómo se va a manejar nuestra vida. Y así los conducimos en el 2024. Conducimos nuestra vida de acuerdo a cómo nosotros creemos y queremos que la vida continúe, de acuerdo a las facilidades que Dios nos envía. Póngase a pensar, analicen, escojan los mensajes y usted va a ver cuántos mensajes buenos y positivos hay ahí envuertos. Nunca Dios nos va a quitar cosas, siempre nos va a librar de cosas. Piense, nos va a librar de cosas y siempre lo hace, siempre nos libra de cosas que están en nuestro camino y que él evita que nos pasen. Son buenas todas, todas son buenas. Pues vamos a hablar de turismo. Le puedo decir que España es el viejo mundo, es la otra parte del continente, es una ciudad donde se habla español, claro, está España. Es muy placentera, la gastronomía es interesantísima, unas paellas muy deliciosas nos cenamos hoy. Es una ciudad muy diversificada, donde hay muchos monumentos, Museo del Prado, la Catedral, está el Palacio, en fin, el Parque de Retiro. Hay muchos, muchos lugares turísticos que podemos visitar, muchos a no costo y otros tienen su costo. Así es que si usted nunca ha venido a España, especialmente a la bella ciudad de Madrid, pues los invitamos a que nos llamen en Quiqueya Travel, que le vamos a diseñar sus vacaciones de acuerdo a su presupuesto. Y le vamos a hacer un paquete turístico con todos los detalles. Porque nosotros cuando alguien no dice que le hagamos o le diseñamos sus vacaciones, ¿verdad? Siempre le entregamos las documentaciones de hoteles, los boletos, etcétera. Pero también le damos ideas, también le damos información del lugar que va. Especialmente yo, que tengo muchos años en la industria turística, 38 años, y ya he visitado el mundo. Estamos otra vez visitando lugares de nuevo. Por ejemplo, aquí a Madrid hemos venido muchas veces, porque es una ciudad encantadora y que nos gusta muchísimo. Y la pasamos súper bien. Es una ciudad digna de visitar más de una vez. Con una sola vez que usted venga a España, no puede conocer más de la ciudad. Pero si usted visita dos o tres veces, o diez veces, como hemos venido nosotros, pues yo sé que hay muchos rincones, hay muchos lugares que si no va en este viaje, va en el otro. Porque hay muchas cosas que conocer. A veces queremos conocer todo en un solo viaje, y es imposible. Porque para usted saborear los lugares, para usted conocer los lugares, es mejor tomarse cuatro o cinco días en un solo lugar, y ahí conocer los básicos, ¿verdad? Los puntos turísticos básicos, los monumentos, las catedrales, los museos. Y ese sería el primer viaje. Y después en el segundo viaje, pues usted es más profundo, y se va a la parte norte, a la parte sur, porque España es grandísimo, Barcelona, bueno, tiene muchísimos, muchísimos más lugares. Pero no tanto eso, si usted quiere tomar un crucero, también le podemos hacer su crucero en grupo, usted solo con su esposa, su novia, conocida, con lo que sea. Nos especializamos en peregrinaciones. Sí, peregrinaciones a todas partes del mundo. Acabamos de venir en octubre de Los Marianos, que es Portugal, España y Francia, donde visitamos Lourdes, Fátima, la Sagrada Familia, la Catedral de la Medalla Milagrosa. En fin, fue un viaje maravilloso. Pues para el 2024, tenemos ya planificado, en octubre, vamos a ir a Međugorje, Croacia. Muchas personas me lo están pidiendo. Le voy a hablar un poquito más. Voy a una pausa y enseguida regreso. Quisqueya Travel and Tours. Sus vacaciones y peregrinaciones comienzan aquí. Te ofrecemos boleto aéreo, reservas de vehículos y hoteles, paquetes de viaje a Europa, tours a Disney, organización de grupos de viaje de acuerdo a su efectividad y mucho más. Con boletos a todas partes del mundo a los mejores precios del mercado. Todo lo que tiene que ver con turismo, nosotros lo hacemos. Para más información, escríbenos a nuestro correo electrónico o contáctanos a través de los números que aparecen en pantalla. ¿Y tú? ¿Qué esperas para unirte a nosotros? Quisqueya Travel and Tours, su agencia de viajes. Quisqueya Travel and Tours. Sus vacaciones y peregrinaciones comienzan aquí. Te ofrecemos boleto aéreo, reservas de vehículos y hoteles, paquetes de viaje a Europa, tours a Disney, organización de grupos de viaje de acuerdo a su efectividad y mucho más. Con boletos a todas partes del mundo a los mejores precios del mercado. Todo lo que tiene que ver con turismo, nosotros lo hacemos. Para más información, escríbenos a nuestro correo electrónico o contáctanos a través de los números que aparecen en pantalla. ¿Y tú? ¿Qué esperas para unirte a nosotros? Quisqueya Travel and Tours, su agencia de viajes. Quisqueya Travel and Tours. Bueno, de nuevo con todos ustedes. Pues les voy a hablar un poquito de la perinación de Međugorje. Vamos a entrar por Roma y vamos a visitar en Roma el Vaticano, la Capilla Sistina, la Fontana de Trevi. Vamos a hacer un recorrido en Roma. Después tomamos un otro avión y nos vamos a Croacia. Vamos a visitar Međugorje, vamos a visitar Esplín, Montenegro. En fin, un recorrido maravilloso. Eso es para octubre del 2024. Si usted quiere más información, usted nos llama a los números que aparecen en pantalla anteriormente en el anuncio. Nosotros con mucho gusto le vamos a dar toda la información pertinente. Usted lo separa, pone su depósito y después lo va pagando de acuerdo a sus posibilidades. Cuando viene a llegar la fecha del viaje, pues ya está pago. Bueno, me mandaron un mensaje de por qué el gorro, ¿verdad? Ay, ese gorro es el frío. Yo estoy en otro lugar de aquí del hotel, haciendo el programa. Y parece que hay una ventanita por ahí abierta, pues está fresquito. Y yo dije, uy, déjame cuidarme. Déjame ponerme un gorrito de lana, porque este frío no está fácil. Estaba en 30. Ya usted sabe. Esa es una diferencia para nosotros. Es un balance, porque acuérdense que estamos en Miami, donde tenemos un clima muy agradable todo el año, excepto este fin de semana y el que viene, que hay predicciones de que va a estar muy frío. Pues abríguese también allá, porque anda una gripe malísima. Anda un gripe en el medio, que ya usted sabe que tomar de todo para poderse la curar. Estuvimos unos días así medio agripados, pero ya estamos muy mejor. Y bueno, por eso pudimos desarrollar el viaje. Pero sí, mi gorrito de lana, que no me lo quito, me lo pongo desde por la mañana y me lo quito nada más al acostarme, porque, señores, qué frío. Digo, qué frío, porque nosotros no estamos acostumbrados estos 30, ni estos 32, ni estos 28. Y mañana piensan que la temperatura va a estar entre los 30, 35, por ahí, que mejorcita. Pero no deja de estar frío. Yo traje mi bota de lana, mi guante, mi bufanda. Ya usted sabe, para cubrirnos el pecho. Bueno, así mismo usted va a tener que hacer este fin de semana en Miami, porque las predicciones de que va a estar frío, va a estar. No planifiquen sus 31 en el patio, que no van a poder salir. Planifiquenlo dentro de la casa, porque va a calefacción este fin de semana, para ustedes en Miami. Así que cuídense mucho. Bueno, pues, le deseamos un próspero 2024, que todos sus deseos se realicen. Todos los proyectos que usted tiene para el 2024 se han realizado. Mucha paz, mucha salud, muchas bendiciones. Más que todo, mucha salud, porque sin salud usted no puede hacer nada. Y el dinero no compra ni salud ni felicidad. Eso no se compra. Eso es algo suyo que usted tiene en su... Y si usted no es feliz, mire, ahí está la foto, ¿eh? Ahí está la foto. La estamos pasando la foto de lo frío que está, pero muy adornado de Navidad. Bellísimo. Tenemos unos arreglos, las tiendas, los árboles, muchas luces. Miren cómo, miren, es más de gente que hay ahí, ya usted sabe. Eso es aquí en Madrid. Y queremos desearle muchas, pero muchas felicidades. Queremos que Papá Dios le conceda todos los deseos que usted tiene en su proyecto, en su mente. Hágalo a corto plazo. Yo digo, no se pueden hacer planes a largo plazo. Haga planes a corto plazo que usted sabe que usted va a poder hacer. Porque a veces si uno hace unos planes a largo plazo y no lo puede, usted puede hacer. Como que eso causa ciertas frustraciones en las personas. Y nos sentimos como que no hemos hecho nada. Pero sí, usted ha hecho, usted ha tratado. Lo importante es no levantarse. Caerse, usted se cae. Pero lo importante es levantarse. Y comienza de nuevo. Se cae, levántese, comienza de nuevo otra vez. Entonces, el éxito viene. El éxito está en usted. El éxito está en usted. Así es que haga que el éxito resplandezca. Haga que su éxito de sus planes y su proyecto florezcan. Pero eso lo tiene que hacer usted. No se lo va a nadie, lo va a hacer por usted. Usted mismo es que hace sus planes, su proyecto, lo ejecuta y lo lleva a su culminación. Y después nos sentamos y decimos, qué bueno, valió la pena el esfuerzo. Valió la pena hacer esas cosas que yo creía que no podía hacer, pero que he hecho. No se dé nunca por vencida. Que el 2024 sea un año de luz. Que usted piense como yo. No, el cielo es el límite. Nunca se dé por vencida. Porque si nos damos por vencido, no podemos. No pierda nunca su fe. La fe es lo último que usted debe de perder. Y en el 2024, afiáncela. Afiáncela y no deje que nada ni nadie le perturbe su fe ni su paz. Feliz 2024 para todos ustedes. Les desea yo, Miguelina García, mi familia, que es que ya trabe. Lo queremos como cliente y lo esperamos en este 2024 para diseñarle todas sus vacaciones. Será este próximo viernes que estaremos con todos ustedes a las 4 en su programa Variedades Dominicanas. Dígaselo a sus vecinos, a sus amigos, a su abuelo, a todo el mundo. Que Variedades Dominicanas está en el aire por TV Hispanic todos los viernes a las 4 de la tarde. Aquí usted se ve enterada de todas las cosas buenas y positivas. Ya en enero tenemos todo planificado para traerle personas que lo eduquen y lo informen de lo bueno y positivo que está pasando en nuestra comunidad. Será hasta el viernes. Estuvo con usted de Miguelina García. Gracias. Feliz año nuevo. Travel and Tours. Sus vacaciones y peregrinaciones comienzan aquí. Te ofrecemos boleto aéreo, reservas de vehículos y hoteles, paquetes de viaje a Europa, tours a Disney, organización de grupos de viaje de acuerdo a su efectividad y mucho más. Con boletos a todas partes del mundo a los mejores precios del mercado. Todo lo que tiene que ver con turismo, nosotros lo hacemos. Para más información, escríbenos a nuestro correo electrónico o contáctanos a través de los números que aparecen en pantalla.